Pero usted nos dijo una hora, colega, tenemos que ir a la conferencia, pues. Comparen, con este calor, lo otro que me alivaría a mí sería un chambar. ¡Uy, qué rico! Con sus cangrejos reventados. Ahí en Danielita. ¡Uy, en Danielita! ¿Y qué te parece? Vamos a comer unos ricos fritos. ¡Uy, qué rico! Estamos en Trujillo. Vamos a entrar al aire. ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, ya quiero allí! Amigos de JB en ATV, estamos aquí desde la hermosa ciudad de la eterna primavera, Trujillo, en las instalaciones de la Universidad César Pellejo. Ustedes se preguntarán por qué, qué ha pasado, algún incidente, algún tema. No, lo que pasa es que el señor César Teacuña, el presidente, dueño, propietario, señor Plata como cancha, va a inaugurar una estatua de sí mismo. Así que vamos a tratar de entrevistarlo. ¿Qué tal el ritmo, don César? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Señoras y puestaderas, ya llegué porque ya estoy acá. ¡Ah, claro! Y si no, no estaría allá. Señores, Teacuña, muy buenas noches para JB en ATV en vivo. Estamos en estos momentos. Nunca me pierdo a JB. Me gusta. Siempre lo veis. ¿Cuál es la secuencia más o menos que siempre le ha gustado? El casting, me encanta. El casting de Delly Chavo está muy bueno. Sí, sí, sí. Ha sido muy bien visto también. Dígame una cosa, ¿a qué se debe que vaya a inaugurar una estatua de usted mismo? Eso es algo que normalmente no pasa. Me pregunta, coleguita. Bueno, antes de hablar, quiero decir algunas palabras. Por supuesto. La vida es lo más preciado que tiene uno en la vida. Qué cosa. Y como una persona es feliz, solo cuando logra la felicidad. Por eso yo he decidido develar mi propia estata. ¿Qué? ¿Estata? Mi propia estata. ¿Estata? ¿Qué querrá decir usted de estatua, señor? El que tiene plata, habla como le da la palabra. ¡Ah! Si no la develo, cuando me muera, me van a velar. Así es. Señor Teacuño, usted ha dicho que todos los hombres exitosos merecen... Usted es Gabriela Zárpana. Correcto, señor Teacuño. Un gusto conocerlo, de verdad. No, no doy la mano. Ah, disculpe. Disculpe, señorita. Sí, entonces quería preguntarle. Usted ha dicho que todos los hombres de éxito merecen tener una estatua. Y yo lo he visto a usted y es un hombre de éxito. Muchas gracias por la deferencia, señorita. Por si acaso ya estoy comprometido. Por supuesto, señorita. Y para que lo compruebe, que soy un hombre de éxito, la invito más tarde a mi departamento. No, 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 señores. No puedo hablar así, señores. No puedo hablar así, señores. Más respeto, por favor. Señor Teacuño, con mucho respeto. No, no. Con mucho respeto, pero ¿qué tiene que ver su éxito? Que usted me invita a su departamento. Claro. Ahí vas a saber lo que es el verdadero colágeno. ¿Qué? Perdón, pero colágeno de dinosaurio ya también hace parte. Uy, Dios mío. Señorita, le digo que vaya usted a mi departamento. Claro. Porque para tener éxito. Claro. Tengo que estar excitado. Sí. ¿Qué? 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 Puede ayudarme con eso. Este, señor Teacuña, discúlpeme. No que yo sea chismoso, sino que tengo una curiosidad. Dígame, dígame. Su estatua la pusieron un par de horas en el patio. De ahí se la llevaron. De ahí la volvieron a traer, se la volvieron a llevar. ¿Podría decirme usted para qué se la llevaron, por favor? Gracias por la pregunta. Claro. En realidad, y hablando realmente, se llevaron la estatua. ¿Sabe por qué se la llevaron? Sí, sí, sí. Se la llevaron porque primero la habían traído. Ya, ya, ya. Y después ya le echaron dos manos de pintura. Ah, pintura. Supongo que esmalte. No, hoy no esmalte. Hoy es miércoles. ¡Ah! ¡Sí! Esmalte de pintura, eso. Señor, este, Teacuña, dígame una cosa. Este, muchas personas dicen de que para tener una estatua, ya hay que ser una persona, un intelectual, ¿no? Una persona intelectual. Gracias. Dígame, ¿usted se considera una persona intelectual, culta? Buena pregunta. Eso es totalmente falso, señores, pero de estas. ¿Cómo por qué? Falso de toda falsedad. ¿Cómo así? Ya que yo soy un hombre muy culto. Claro. ¡Qué bueno! Y para comprobarlos, les voy a leer un cuento que escribí. A ver, 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 a ver. No, si se va a reír, señor. No, 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 no. Si se va a reír, entonces es una falta de respeto. No, 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 me parece que me acuerdo cuando Giselo le preguntaba a Bronela sobre la estatua y tal, 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 tal. Señor, ¿quieren escucharme cuento? Sí, sí, cuéntelo. Había una vez un perro, llegó otro y había dos perros y ahí termina el cuento. Señor Takuña, hablando de la literatura, dejamos de un lado, ¿usted también ha escrito artículos, por ejemplo, científicos, de repente? Ah, qué buena, qué buena la pregunta. Gracias por la pregunta, señorita Sarpa. Qué hermoso. Efectivamente, estoy escribiendo un artículo científico sobre el calentamiento global. Ah, qué interesante, qué interesante. Sobre el calentamiento global. ¿Nos podría adelantar algo sobre ese artículo? ¿De qué trata? Por supuesto, señorita. Ah, qué bueno. Después de estudiar sesudamente y durante más de 10 años el calentamiento global, he llegado a la conclusión que el calentamiento global solo afecta a los globos. Y lo puede corroborar la señorita. Señor Takuña, discúlpeme. Señor Takuña, por aquí, por favor, para Radio Bemba, una consulta, por favor. Dígame, ¿usted habla idiomas? Mire. Sí. Luke. Luke. No es por presumir. No, no, no. Pero yo soy polígamo. ¿Polígamo qué? No. ¿Polígamo? Pol... 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 ¡Ole! ¡Ole, señor, señor! Oiga, no puede estar, vení en el libreto. Es una nota de prensa, señor. O sea, la nota que tengo que entrevistar al... Nada. Siga, señor. Ya, ¿cómo dijo, señor, Rafael, que usted que era polígamo? Polígamo, soy polígamo, pues. No, pues, señor, pero polígamo no tiene nada que ver. Él está hablando de idiomas, no tiene nada que ver polígamo. Este debería ser políglota. Está bien, pues, pero ya te he dicho que el que tiene plata habla como le da la gana, pues. ¡Ah! Sí, sí, sí. Si usted... Si usted... Señor Takuña, si usted dice que es políglota, o sea, usted sabe hablar español, ¿qué otro idioma también manipula? ¿O perdón? ¡Ah! ¿Manipula? Sí, sí, sí. Habla o maneja, ¿no? Está como Brunela. Mire, señorita, la verdad que el idioma que más domino es el inglés. ¡El inglés! ¡El inglés! Y lo aprendí porque una vez cuando era boy... Ya. ¡Muy! Niño, niño. Se me perdieron las keys. ¡Ah! ¿Llaves? O sea, las llaves. Ajá. De mi casa y me quedé afuera muchas horas. Ya. Entonces ahí es donde yo decido aprender inglés. Claro, entiendo, pero ¿qué tiene que ver que usted ha aprendido inglés, que se le haya cerrado la puerta de su casa? No, no estoy entendiendo. Oiga, señoreta, no sea usted ignorante. ¡Hala! ¡No! ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! ¡Más respeto, señor! ¿Acaso no sabe que saber inglés abre muchas puertas? ¡Ah! ¿Cómo me va a decir eso, pues? Bueno, yo creo que estamos de verdad, prendo ya el tiempo. Estamos acá, ya el calor, el calor. No ha habido bocaditos, no ha habido nada. ¡Ah! ¡Ah! ¿Cuándo va a develar la estatua? ¡No sea duro! Justamente en estos momentos pasamos a develar, por favor. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No! ¡Se ve parte! ¡Ahí está! Señores periodistas, a todos los ciudadanos de Trojeo. Ya, perdón, ¿de dónde? De Trojeo. De Trojeo, 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 Trojeo. ¡Declaro inaugurada mi estatua! ¡Que te ayude, que te ayude! ¡La cabeza, la cabeza! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Oye, mira, igualito aquí! ¡Igualito! Tampoco, señores, no es una gran cosa tampoco. La verdad que no está tan igual. Parece como si hubiera tomado un caucao. No sé, eso no está bonito. ¿Por qué no lo veo una gracia? ¡Oh, por qué no está! ¡No está bonito! Señores, les voy a dar una gran premisa. ¡Pregisa! ¿Cuál es la premisa? Esta no es cualquier estata. ¿Ah, sí? Tiene que ser una premisa grande, porque la verdad que... A mí parece un chocolate Ferrero Rocher. ¡No, pero está bonito! ¡No, pero está bonito! ¡Bien macabrata! ¿Cómo brilla? Está al menos parecido. Sí, 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 sí. Parecido. Sí, sí, sí. La verdad, me hubiese mandado a hacer una estatua erótica, pero si hubiese notado demasiado mis encantos. No ha querido competir con el guapo erótico, ¿sí o no? Exacto. No he querido quitar el turismo en moche, sino la sembración. Señor Teacuña, perdone que lo moleste. No, ya no se puede hacer preguntas. No, es que fina colación, señor Teacuña, porque hay tantas estatuas, me está contagiando. ¿Dónde piensa poner usted esa estatua? Hay tantas. Donde me dé la gana, señor. A usted no le interesa, ¿dónde voy a poner yo mis estatuas? Esas cosas privadas, se ve que hay tantas, señor Teacuña. Parece que les vamos a pensar que están muy tomareados. Voy a poner mis estatas por todo el Perú. ¿Todo el Perú? Voy a comenzar por Lema. Lema. Por ejemplo, la Plaza San Martín. Ya. Ya voy a cambiar esa estatua, ya. Vuela. Vuela. Entra mi estatua, va a ser. ¿Pero por qué la de San Martín y San Martín está con su caballo? Tranquilo. Porque el que tiene la plata, señor, habla como quiere y hace lo que quiere. ¿Cuál es la novedad de esta estatua? Claro. Lo queremos saber. La novedad de esta estatua es que esta estatua, amigos periodistas, es Parlante. 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 Así. No creo, no creo. Entonces, yo solamente tengo que pulsarle un botón que tiene aquí. ¿Dónde? 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 A ver. A ver. Ah, ya. A ver atrás. Plata como cancha. ¿Eh? ¿Cómo? Plata como cancha. Uy, mira. Plata como cancha. ¡Bravo! Solamente dice plata como cancha o tiene alguna otra frase. Ah, no. Si le jalo acá. A ver. Plata como cancha. Ah, también. De verdad que esto es una verdadera primicia. De verdad que sí. Señor Tacuña, increíble. Señor Tacuña, pero ¿cómo ha hecho para que la inteligencia artificial pueda hablar esta cosa? ¿Cómo ha hecho eso? Bueno, he utilizado tecnología de punta. Tecnología. Que si quieres te la enseño ahorita. ¡No! 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 ¡No te pones! ¡No te pones! ¡Yo lo respeto! ¡Por favor! ¡Ya, ahora! Perdón. Perdón, perdón. Perdón, señor. ¿Quiénes son ustedes? No. Escuchen. Ellos no son Walter y Javier. Perdón, señor. Señor, por favor. Te faltan de respeto. Yo soy el cobrador. Ya te encontré. Así que págame de una vez. No me va a perder tiempo. En la oficina. En la oficina. Acá me pagan. Ahorita estoy en una inauguración. ¿Inauguración? Está el fiscal acá. Tiene una inauguración acá. Vamos a hacer un embargo acá, señor. Sí, embargo. Ya, entonces... Pero ya lo arreglamos. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! Bueno, el señor tiene una cuenta, señor, que pagar. Y acá me lo tiene que pagar. ¿Y qué cosa está inaugurando? Si él solamente inaugura cosas de segunda, nada más. ¿Eh? ¿Qué segunda? El fiscal se va a encargar. Haga el embargo nomás. Bueno, sí. Acá hay un delito cometido. Ya que hay una deuda. Y esa deuda tiene que ser pagada. Lamentablemente, si no cumple... Si no cumple... ¡Ah! 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 Entonces, este... Esa deuda tiene que ser pagada. Sí, sí. A una deuda. Ya, pero... Mi contador, mi contador... ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no me empuje! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 rotul, rotul! Vamos a la horcada,Whoa! Usted nos está engañando mucho tiempo, señor. ¡Va a embargar! ¡Va a embargar! ¡Vamos a embargar! ¡Vamos a embargar! ¡¿Vamos a llevar?! ¡A ver! ¡Quieren llevar! ¡Esa esa sala tiene la carpeta de madera! ¡La madera no tiene mucho valor! ¡Ya! ¡Esto ya! ¿I个! ¿Que esa... ¿Que materiales? ¡anche whoo whoo whoo! ¡ Mission, bronce! ¡La pronce! Dígame, conviene Señor Fiscal. ¡Bronce! El más bajo, ¿ah? No, 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 sí, sí. Bronce cajamarquino es esto, ¿no? No, señores, bronce, ¿qué está hablando? Debe pesar unos 500, el kilo de bronce está 7.24. Conviene, no conviene. 7.24 por 500 kilos, debe ser 320 soles. 320 soles. ¿Qué? 3.600 dólares. ¿Qué sale por 3.600 dólares más? ¡Vaya, ya ha fijado! ¡Vaya, ya ha fijado! ¿Está bien? ¡Vámonos, levámonos! 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 ¡Vámonos, levámonos!